No, no hay parto respetado sin aborto legal, digamos, no son contradicciones, es un continuo de los derechos sexuales de las mujeres. ¿Por qué? Explica un poquito más esta frase, que no hay parto respetado sin aborto legal. Porque la verdad es que nosotros como sistema de salud podemos plantearnos, me parece, dos cosas tiene esta respuesta. Una es si nosotros garantizamos servicios de salud, que no es poco, digamos, la gente quiere atenderse y hay que darle respuesta en relación a la atención, que es garantizar un servicio. Alguien viene y tiene una idea de su parto, vos le garantizas ese parto. Alguien viene con una necesidad de interrumpir el embarazo y vos garantizas. Eso es garantizarle un servicio de salud. Y ahí sos vos el que está garantizando algo. Vos como sistema, vos como individuo, vos como trabajador, vos como profesional. Otra cosa muy distinta es cómo un sistema se organiza en garantizar un derecho. Pasar por una situación de aborto, las que nosotros pudimos acompañar en la maternidad, hoy con el marco hoy legal que tenemos de interrupción legal, nunca es lo mismo pasar por una situación de aborto con luz, en un ambiente cálido, amoroso, que te transmita seguridad, que haya una enfermera que te tome la presión y te pregunta cómo te sentís, que puedas estar acompañada por una persona que para vos sea importante. Y eso trasciende a las mujeres y las clases sociales. Está claro que hoy sigue siendo la mujer más pobre, la que tiene mayores posibilidades de morirse en relación a hacerse el aborto de una forma insegura. Pero la mujer que tiene también las posibilidades económicas de pagar lo que hoy sale un aborto en el mercado, tampoco lo transita feliz, digamos, ni amorosamente, ni cuidada, digamos. La violencia obstétrica en relación al parto, al nacimiento o al aborto, transversaliza a las mujeres. La ley es un punto de partida, no es un punto de llegada, digamos. Tenemos que trabajar para que la ley se apruebe, pero a partir de ahí, para la reglamentación. ¿Qué implica estas cosas? ¿Cómo es un equipo interdisciplinario que acompaña a aquella mujer que así lo requiera? No es solamente un procedimiento médico, digamos. El piso es que sea un procedimiento médico para que sea un procedimiento seguro. Pero después tenemos que garantizar un abordaje integral. Los médicos tenemos una parte, los trabajadores sociales otra, los psicólogos otros. Entonces, una mujer para llegar a un aborto, primero tiene que decidir en libertad y para decidir en libertad tiene que decidir en seguridad. Y después tenemos que tener todo lo que aprendimos, digamos, en la universidad. Lo que aprendimos es aliviar, asistir, acompañar. Bueno, eso tiene que estar puesto en juego, que no es lo que sucede hoy. Nosotros hablamos de interrupción legal en este marco, pero estamos presentando una ley que hable de la interrupción voluntaria del embarazo porque tiene que ser la voluntad de la mujer lo que mueva. En Uruguay, por ejemplo, desde la legalización, cuando nosotros vemos por qué causa una mujer interrumpe, vos ves que el 90% de las causas es interrupción voluntaria del embarazo. No hay violación, no hay un causal salud, es la mujer ejerciendo su libertad de elegir qué hacer con su cuerpo. Y lo que pasa en nuestro país cuando vos sacás las estadísticas coincide en realidad. El 90% de nosotros hoy podemos decir es interrupción legal del embarazo por causal salud amplio. Y el causal salud alcanza con que una mujer diga no quiero tener este embarazo porque ello conlleva un sufrimiento. Gracias. 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 Gracias.